¡Válgame si tiene fiebre! Pronto, chicos, hay que buscarle un médico a Matute. Oh, no, don Gato, ya me empiezo a sentir mejor. ¿Qué es lo que haces acostado, Matute? ¿Te has vuelto enfermizo? No es nada, Moldum, solo estoy resfriado. ¿Con qué estás resfriado? ¿Y vas a dejar que esto te impida romper mi récord? Avergüenzate, oficial, Matute. Después de 3.486 días consecutivos seguidos, no te va a derrotar un simple resfriado. No, no, pero... ¡Nada de pero, hombre, nada! Levántate y ve a romper mi récord, ¿lo oyes, Matute? Sí, señor. Así se habla, cuando un hombre fija un récord, debe ser roto únicamente por otro hombre. ¿Me oyes, muchacho, por otro hombre? Sí, señor, yo soy hombre y lo haré. Así se habla, chico. Oye, ¿tienes inconveniente en volver a colgarme en mi pared cuando salgas? Sí, señor campeón. Gracias, señor. Ya llegué, Matute. Aquí viene el doctor y... ¡Matute! ¡H碧te! Casi se habla, mamá.